Fiel a su estilo, picante por naturaleza, la indómita Moria le dio rienda suelta a su feroz lengua karateka pa' criticar a las feministas, vistes. Alejada de cualquier postura medianamente conciliadora, la diva ortomoleculeada le abrió de esta forma la puerta a la polémica y recibió críticas a granel de parte de varias de sus congéneres del mundo del espectáculo. Tal es así que parece que las redes sociales quedaron con la fibra óptica saturada de tanto mensajito de ida y vuelta. A ver, Moria no debe ser el modelo perfecto para las feministas. Eh, no. ¿Moria es un modelo que sirve para el feminismo o es el antifeminismo? Lo dejo a tu criterio. Yo siento que están todas Lorena Bobbitt que quieren cortar las pizas. ¡Opa! Pero hay mucha lesbiana no asumida. Pero hay mucha lesbiana no asumida. Tres. Creo que sus declaraciones en relación a los temas que están en debate hoy no son exactamente la opinión que tenemos las mujeres luchadoras del movimiento de mujeres. ¿Y sí? Tweet de Moria Kazan. Cuando las nuevas féminas tengan menos histeria, será más creíble el discurso del movimiento feminista, que la mayoría no tiene idea cuándo empezó y de qué se trata. Ah, mira. Clarín Espectáculos. Julia Mengolini. El discurso de Moria atrasa porque siempre fue vanguardia y por ahí lo sintió como que alguien se le adelantó. Se la agarró con feministas que son más progres y más jóvenes. Y creo que es algo que tiene que ver con el ego. Va a haber un quilombo, un quilombo, un quilombo. Tweet de Moria Kazan. Respetá a los dinosaurios y sos feminista. Ubicación, Mocolini. Ja, te sale el argento cambalache. Hay que calmarla. Te seguís hablando con Cacho, te estás mandando WhatsApp. Cacho todo el tiempo y me mandó un ramo de flores que no me entren. Tu culo. El camarín. Es que te vives apoyando, digamos. Yo apoyo a mis amigos siempre. Teleshow. Moria Kazan atacó a Jimena Varón. Lesbiana tapada que se asume y atrasa es un varoncito. No la puedes parar. Tweet de Jimena Varón. Como si yo pudiera ser tapada en algo. Si fuera lesbiana, sería la torta más grande, empalagosa y exhibicionista de la vidriera. First row cake, bitch. ¡VARO! Tweet de Dalma Maradona. Yo creo que usar la palabra lesbiana para tratar de descalificar u ofender a alguien atrasa mil. Nada, eso. Doy fe que desde pendeja de tapada no tenés nada. Te amo, Jimena Varón. Tweet de Moria Kazan. Dalmita, no entendés que yo no uso la palabra lesbiana para descalificar. La uso como usar la palabra tiempo. Atrasás vos, mamita, que le ponés perimetral a la novia de tu papá. Y con todos los quilombos que tenés te metés en algo que no entendés. Hace años que lucho por la diversidad. Nacho, agarrate los pantalones. Tweet de Wanda Nara. Que una mujer rebaje o insulte a otra mujer es algo muy grave. Somos responsables de dar el ejemplo, ya que después exigimos respeto. Empecemos entre nosotras. Buenas noches. Y puede haber más. Tweet de Moria Kazan. Retroceso neuronal de mi chifús legal de la semana. ¿Por qué no me lo dijo en el momento? Lo único que hizo fue reírse y decirme que era una genia. Hashtag, seguí manajeando las gambas de tu husband. Dame consejos vos, de cómo nacés en este país y ganás millones de dólares con tu marido. Le sacás millones de dólares a tu marido. Son recontra, come billetera, mamita, vos. Irma, boludo, ¿quién es? ¿Qué mina come billetera? ¿Qué bien la hiciste? Acá nadie te puede decir si es un misifús legal, sos, mamita. Misifús legal, sos, mamita. Y además... A mí me parece que se pone algo de moda y salen todas, tuvieron una experiencia. Cuidado. Si el chico te tira onda y no te interesa, le cortás el rostro. ¿Qué es la rubia, quién es? Punto. Acá no hay ninguna mosquita muerta. Estamos hablando de chicas con personalidad. No, no les creo la de... Ay, me acoso. Creo que se equivocó, creo, creo. Para mí en este momento salir a decir eso y solo eso, no importa lo que dijo de los tipos, pero para mí hoy ella es una traidora de género. ¡Oh, oh, 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 tu vieja! Estás hablando de Nacha mucho del feminismo en estos días en la tele por distintos episodios que pasaron, algunas denuncias de acoso y otras cosas similares. Escuchen, escuchen. ¿Cuál es tu postura con eso? Bueno, yo no creo... Creo que estamos discutiendo sobre una palabra. Ahora se reduce a una palabra. Y creo que la lucha de las mujeres de siglos, porque no estamos hablando de años ni de semanas, estamos hablando de siglos... Es cierto. No, no, no... No te sentís bien vos, mi amor. Tiene por qué tener un nombre. Basta con ser una mujer. ¡Arriba las mujeres! Lo que estamos viendo ahora es el resultado de la lucha de millones de mujeres que nos precedieron. Es verdad. Es feo realmente vivir en un país donde tenemos que cuidarnos de herir susceptibilidades, pero a la vez es bueno, porque la mujer siempre ha sido muy vapuleada. Al hombre no le gusta que la mujer tenga un lugar o que sea igual que un hombre. Eso no te quepa la menor duda. Ahora todo es maltrato, todo es abuso, todo es así. Porque nosotras también somos violentas muchas veces y psicopatiamos un montón a los hombres. Hay que ver, con las relaciones humanas, no es uno, hay dos. Por más que vos me digas, el hombre es más fuerte y puede matarte. Nosotras con la lengua somos fuertísimas también. No entiende nada. Vos coincidirás en que por ahí Tristán es un hombre de piropear a las mujeres, de decirle cosas. Volcaré el torrente de mis mares en la cuenca de tu boca que a mí tanto me provoca. ¡Sacan a los pibes! ¡Sacan a los pibes! En el marco de un movimiento social que crece en nuestro país como el feminismo, van surgiendo cada día en la pantalla voces de mujeres que acompañan y otras que en franco contraste prefieren despegarse de la cuestión. Así que quédese tranquila, doña, que todo indica que hay bolonqui para rato. ¡Miqui no lo está!